Shalom, shalom, amados, bendiciones, gracias por estar conectados con nosotros en la cápsula de vida del día de hoy, comenzando una vez más a grabar, una vez más a grabar y gracias a todos ustedes les invito que mientras están conectados en este canal de Camilo Esteban Alfaro puedan compartir este video. Hoy vamos a estar hablando acerca de un corazón mundano y estoy a punto de grabar, así que gracias a todos ustedes por estar conectados en esta cápsula de vida. Espero que estén teniendo un día extraordinario. Vamos a grabar la cápsula de vida del día de hoy. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante, de un tema que espero que todos nosotros, me incluyo a mí, por supuesto, podamos cambiar nuestra manera de vivir. Es esto lo que tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? Al despertar tenemos que decir, bueno, hoy tengo que cambiar. Tengo que seguir en este proceso de cambio. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un corazón mundano. Ay, 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 de un corazón mundano. ¿Cómo está su corazón en el día de hoy? Si su corazón pudiera transmitir sonidos, ¿qué sonido transmitiría al caminar por las calles? ¿Qué diría su corazón? O como la canción dice, ¿qué diría su almohada al acostarse a dormir? Si pudiera hablar. ¿Qué pensamientos? ¿Qué está dentro de usted? ¿Qué cosas habla su propia vida? Y vamos a ir al libro de segunda de Pedro, capítulo 9, verso 18, donde hablamos acerca de un tema muy interesante. La palabra de Hashem dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Mmm, qué interesante, ¿no? En el día de juicio. Qué interesante eso. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en sus propias inmundicias y desprecian el señorío. O sea, están en sus propias carnes. Quieren hacer lo que quieran cuando lo desean. Atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. O sea, no tienen respeto. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de Adonai. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, parecerán en su propia perdición. Recibiendo el galardón de esa injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes, aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Oye, Pedro, ¿cómo te despertaste hoy, no? Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos de maldición. Wow. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Wow. Si usted no ha leído de esa historia del camino de Balaam, el hijo de Beor, le digo, por favor, vaya y estudie. Porque tiene una historia muy interesante allí. El cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, un asno, hablando con voz de hombre, refrenó la locura de este profeta que venía a maldecir a Israel. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Wow. Pues hablando, hablando palabras sin faldas y vanas, seducen con sus pecados de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Será que somos nosotros ese tipo de persona? Después de un mensaje como estos en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 18, uno dice, wow. Y todas las cosas que dice allí. Una que me toca a mí es el verso 18 que acabamos de leer. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con su pecado a la carne. Pero mira lo que hacen, hacen que otros también tropiecen también en el error. Por supuesto, el otro no puede decir, no, es culpa de él, él me hizo pecar, él me hizo caer. No, tú también tienes justicia. Pero ¿cómo está nuestro corazón hoy? Porque el mundo nos pinta un paraíso, nos dice que este mundo sin Dios es un paraíso, nos dice que con Dios hay reglas, hay cosas, que sin Dios este mundo puede vivir, que sin Dios este mundo puede funcionar mejor. Y sabemos, por supuesto, como creyentes bajo el convenio, que esto no es verdad, de que esto no es la verdadera realidad, en cual significa que entonces el mundo nos pinta una película. Y muchos se creen esa mentira. Sabemos que Hasatán ha venido para mentirnos y todavía tiene a muchos bajo su poder. Dios no tolera el pecado. Amigo, amiga que me escuchas, Dios no tolera el pecado. Y es lo que Pedro le está diciendo a estas personas que siguen haciendo el mal, que hacen tropezar a otros, que en todo momento su mente está metido en la mentira. Todo aquello que no es de gloria a Dios y todo aquello que no es enfocado en Dios es mentira. Y lo hemos hablado también en algunos temas y hablaremos un poco más de esto adelante, de la adoración a todo lo que no sea Dios. Dios nos amonesta en contra de los malos deseos, porque las pasiones pecaminosas pueden producir vacío, sufrimiento, frustración, dolor e incluso, amigo o amiga que me escuchas, pueden llevar a la muerte eterna. Y los creyentes sabios dejan que el Padre, que Dios, que Adonai diriga sus anhelos y luego hacen los cambios que sean necesarios. Dios, que Padre, dice la palabra, que Padre, que Padre a su hijo no lo quiere amar, que Padre a su hijo no quiere lo mejor para él. Y después dice así como el Padre humano quiere lo mejor para su hijo. Así también Adonai quiere lo mejor para ustedes. Y parece ser que más y más y día tras día esta verdad de la cual estamos hablando se hace más difícil de compartir en el sentido de que el mundo está haciendo un muy buen trabajo en que muchos se crean la mentira de vivir en la carne, en las pasiones pecaminosas y de olvidarnos de Dios. Y tristemente mi generación, la juventud de hoy en día se cree esta mentira y la acepta en vez de estudiar, en vez de analizar, en vez de ver más allá, automáticamente tomamos y decimos sí al pecado. Claro, por el pecado del Edén, ¿no? Cada uno de nosotros estamos destituidos de la gloria de Hashem. Pero gracias al Eterno, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, cuando Dios nos abre nuestros ojos, a ver la verdad. Y escuche muy bien, cada uno de nosotros también hemos tomado la decisión. Hay muchos que han abierto sus ojos. Ha sido no aceptar la verdad, pero la verdad siempre tiene efecto. Qué tremendo esto, ¿no? Que la verdad siempre tiene efecto. Muchos dicen, no, no voy a aceptar el pecado, pero todavía la verdad tuvo un efecto. Y qué triste es porque creo, en mi opinión, en mi opinión, que cuando una persona decide hacer esta decisión de conocer la verdad, la única verdad, no muchas verdades, la única verdad, y no seguirla, su corazón es llamado a justicia. Porque aquel que conoce la verdad y decide seguir practicando la mentira, es una persona irracional, ¿verdad? ¿Cómo es de que la verdad es presentada, la luz de la verdad es presentada y todavía deciden seguir la mentira? Y es lo que Pedro también está diciéndonos en el 2 de Pedro capítulo 2. Y es exactamente también lo que estaba pasando en los tiempos de Noah, cuando era tanto el pecado, amigo, amiga, era tanto el pecado que existía, que ellos pecaban en una forma irracional, o sea, eran un pecado inconstante en el sentido que pecaban y pecaban y que pecaban y hacían exactamente lo que el verso 14 dice, que pecaban tanto que hasta hicieron a los animales comenzar también a pecar. Y pasaron cosas horribles que yo creo que ni podemos describir en un programa como estos. Pero también ese mismo pecado es el que existen muchas personas hoy en día que siguen decidiendo pecar, que siguen decidiendo ir en contra de la ley del Eterno. Porque Yeshua mismo lo dice, yo he venido a cumplir la ley, yo he venido a cumplir esa ley, el único que la podía cumplir, ¿verdad? Pero escucha muy bien que él nunca dice, oye, la ley ya se fue a Dios, sino que dice, no, yo he venido a cumplir la ley. Ahora nosotros vivimos por medio de Yeshua, le obedecemos a Yeshua, por supuesto, porque ha sido ese puente entre Elohim y nosotros. Mi pregunta para ti en el día de hoy, basado en lo que estamos describiendo, es ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón, Camilo? Me hablo a mí también, porque muchas personas a veces me criticaban y me decían, ah, es que solo habla de las personas, pero no habla de sí mismo. Vea, ok, claro, estoy hablando de sí mismo, no puedo predicar algo que yo no vivo. ¿Cómo está nuestro corazón en el día de hoy? Nunca nos podemos cansar de predicar acerca del pecado, porque también existen otras personas que dicen, no, es que hablan mucho del pecado. Sí, pero aquí estamos hablando del pecado y las consecuencias de tal, de que si sigues en el camino incorrecto, que si sigues haciendo lo que es mentira, tu vida no está asegurada con la eternidad, y muy importante esto, con Dios. Porque no podemos asustarte, yo no te puedo asustar a ti en el día de hoy y decirte, oh, es que si no haces esto, no vas a estar en la eternidad. No, 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 eso no es tan importante. Lo más importante es de que no vas a estar el resto de tu vida con Dios, Dios Santo, Dios Poderoso, Dios Eterno, el Dios que te ama. Porque es más importante para mí, basado en estas cápsulas de vida y en este ministerio, de que tú conozcas al Creador. Claro, una de las bendiciones extraordinarias de conocer al Creador es de que vas, bueno, no conocer, de vivir en comunión con Dios. Una de las bendiciones es de que vas a poder vivir el resto de la eternidad en la gloria, con Él. El día que Él venga, lo dice el verso 9, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, en el día de juicio, en el día de Yom Teru, en el día de donde verdaderamente esta justicia se llevará a cabo. Y ese día, tú serás visto por la sangre del Redentor, de Yeshua HaMashiach. Pero todo esto, amigo, que estoy diciendo en el día de hoy es para decir, no podemos seguir viviendo una vida pecaminosa. Que la descripción de nosotros no sea como esto. Tiene los ojos llenos de adulterio, ha dejado el camino recto, fue reprendido por iniquidad y todavía sigue. Estas son como fuentes de agua que son empujadas por la tormenta. A mí me gusta mucho esto. El verso 17. Son fuentes sin agua. ¿A quién le gusta una fuente sin agua? ¿A quién va una persona sin agua? Y son como nubes, dice Pedro, empujadas por la tormenta. Cuando una tormenta pasa, las nubes van rápido para un solo camino. Y mira, mira lo que dice. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, por el resto de la vida. Y por eso digo que estos mensajes se tienen que seguir predicando hoy en día. Porque verdaderamente tenemos que entender que tenemos que cambiar. Que tenemos la oportunidad bajo, una vez más, nuestro Mesías, el ungido, de aceptar el regalo de la salvación. Pero muy importante, de entrar bajo convenio. Y creo que ya en estas nuevas etapas de las cápsulas de vida que he grabado, creo que por supuesto he introducido este nuevo tema. Y he hablado acerca de tal en otras cápsulas de vida. Y lo estaré hablando más y más. De entrar bajo la promesa que Dios te regala la salvación, promete hacer ciertas cosas, pero tú también como servidor a Él decides también obedecer en lo que Él te ha llamado a hacer. Esto es contexto extraordinario de la Biblia. De que Dios le dice a Israel, oye, mira, te voy a bendecir, te voy a engrandecer, tu nombre estará corrido por toda la tierra, te voy a multiplicar, te voy a dar una tierra extraordinaria, pero quiero que tú entiendas de que si tú no haces esto, anoche también lo leía en mi estudio, en el libro de Jeremías capítulo 6, si tú no haces esto, estarás perdido. Y durante todo el Antiguo Testamento vemos exactamente esto, o la Torah, el Tanakh, vemos exactamente esto. De que Dios dice, mira, yo tengo grandes bendiciones para ti, Camilo, quiero bendecirte grandemente, no solo hablando de la prosperidad económica, pero si no también te quiero bendecir en otras maneras, pero si no haces lo que yo te he llamado a hacer, hay consecuencias de tales. Y claro que ya en este nivel y cerrando esta cápsula de vida, ya ese es un nivel un poco más avanzado, porque estamos hablando de que el corazón mundano del día de hoy, del cual estamos hablando, es para las personas que están fuera del convenio y que están, una vez más, por las cuales a la más densa oscuridad, oye, qué tremendo es saber esto, de que hay un lugar reservado para aquellos que no quieren obedecer, que no van a obedecer, que por su propio hombre orgulloso, o sea, mujer orgullosa, no van a querer escuchar la voz del Eterno. Y esto a nosotros como hijos de Hashem, nos debe doler. Tenemos que predicar, tenemos que salir y hablar de las buenas nuevas, de que Yeshua, el ungido, Dios mismo, vino aquí a la tierra, murió por nuestros pecados, y ahora nos da, y resucitó, muy importante, y ahora nos da el privilegio de entrar bajo convenio una vez más y ser parte de la gran familia de Dios. Que nuestra vida refleje verdaderamente lo que acabé de describir, que vivimos para Dios y que nuestra vida está consagrada a Dios. Espero que en la cápsula de vida del día de hoy vamos a estar hablando acerca de estos temas del corazón y espero que pueda ser bendecido más y más y más. Que la cápsula de vida de hoy podamos reflexionar todos unidos, una vez más, claro, por supuesto, me incluyo a mí mismo. Reflexionar cuáles son las cosas que están adentro de nuestra vida que no nos están dejando ver más allá de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué cosas no le agradan a Dios? ¿Qué cosas que están en nuestro corazón que no están bien y que necesitamos cambiar? Que nunca lleguemos al nivel de 2 Pedro 2, 9, donde Dios o donde un profeta, donde un pastor nos describa a nosotros de esta manera, como lo hace Pedro con las personas que en ese tiempo, en ese momento en la cultura, se estaban perdiendo y estaban siendo tan pecaminosos, siguiendo sus propias pasiones, sin importancia al convenio, sin importancia a Dios. cuando uno entiende más acerca de Dios y su santidad, nos debe dar pánico el saber que si en nuestra vida hay algo que no le agrada, como buen hijo, haremos todo lo posible por cambiarlo. Mis amigos, mis hermanos, gracias por estar unidos en la cápsula de vida del día de hoy, estaremos una vez más grabando más de estas cápsulas de vida, las puedes buscar en Spotify, ahora también por esta plataforma nueva de Spotify, allí están todas las cápsulas de vida y también búscalas por YouTube, cápsulas de vida, allí estamos, para mí es un gran privilegio poder compartir una pequeña cápsula todos los días por medio de esta emisora o por medio de todos estos diferentes canales, espero que sean de gran bendición para tu vida. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a nuestro Padre Eterno Yeshua Hamashia. Bendiciones.